Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor, siente el latido de tu corazón Cuando la lluvia no deja ver, y los caminos van a ningún lugar Cuando te calles estaré A ti estaré Mira hacia tu alrededor, de tu corazón Siente el latido Siente el latido de tu corazón Prebrillarán mi corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de tu corazón